Música Solidera Está haciendo el gran honor de estar en esta bonita posada Estamos de regreso con toda la gente bonita Claro que sí, del barrio del Olivar del Conde Hoy tenemos un cartón de superalazajo Tenemos la música sabrosa, por supuesto, de sonido fandango La música del sonido tumbao Música Y bueno pues damas y caballeras, queremos dar muy especial a mi canal, el famoso Lencho La banda de la Más Sertebella presente Que vamos hoy, está gozando, disfrutando en esta noche bonita Hoy saliendo muy especial, claro que sí, ya nos acompaña mi canal, el famoso software Toda la gente, por supuesto, de la Fuerza Arbizu Toda la banda del barrio de la Huila, que ya está haciendo acto de presencia en esta noche bonita Vamos a comenzar bailando y vamos a comenzar disfrutando la música sabrosa del Ecuador Que lo voy a dedicar muy especial a la gente que ya está bailando y gozando en esta bonita posada Está dando muy especial a mi canal, el famoso Diego Piruleño Acompañado de su hermana esposa que ya nos está acompañando Mi carnalito Diego Piruleño y toda la banda que ya se está dando cita en este programa Vamos a gozar rápidamente uno de los éxitos de mi canal, el famoso Quineo Toda la banda de la Máser TV La música que nos proporcionará hace ya algunos besitos Y se lo voy a dedicar muy especial a toda la gente bonita que ya nos está acompañando Mi carnal, el famosísimo Oswaldito Glock, mi carnal, el famosísimo Robert Junior Y la banda de Puerta Grande, para ser exactos, mi gente bonita Del barrio de Canutillo, la empresa Vamos a gozar con el ritmo y el sabor a las cumbias ecuatorianas La música sabrosa de la actitud cero para toda la gente bonita Que ya nos está acompañando Toda la banda De discos Quineo Allá está Cubaya El famoso Bata Ya presente la gente de sonido en el portal Esa Máser TV La dedicación especial para Pátina Sonidera ¡Qué salvo! El más hermoso de Observatorio Sonido tumbao Vamos a gozar los dice Adictos aferrados a la Máser Producción Organizaciones unidas Misalcados en los HB Allá nos vemos en su aniversario Toda la producción del sonido de la destrucción Allá nos vemos en Porta Grande Primera vez De ese amorcito que me viste Cuando fue tu primera vez Y es por eso que yo te quiero con todito mi corazón Y es por eso que yo El canal El Flaco Mal Ya presente Erika Porque tú eres la más linda Vamos a empezar a hacer música sabrosa Porque tú eres la gente de sonido Ponce Ya presente mi canalino Sonido Ponce Y para ti cariño La banda del Club Bomboleo El famoso Maelo Y si algún día el destino Deja de cara Ya presente el famoso Bolillo Y toda la banda UDG Para mi gente de Coagisalsa Siempre vida mía Aquí te llevaré mi ser El sonido tropical Y la banda de Coagisalsa Que a la venta las micheladas Aquí en la cabina El mozo de este amor Porque tú eres la más linda Lo más hermoso El ingeniero Pelos Con sentimiento De canal el famoso Eric Galván El sonido tumbado Venga sabor, venga sabor La música de la actitud cero Porque tú eres la más linda Lo más hermoso de este amor Porque tú eres la más linda Lo más hermoso de este amor Con sentimiento El canal el famoso Cocón Ya presente el famoso Miguel Y la esquina del movimiento Venga sabor Es el software La fuerza Arbisu El barrio de la cuida ya presente Nunca jamás lo olvidaré Aquella tarde que te vi Nunca jamás lo olvidaré Ese moncito que me diste Cuando fue tu primera vez Esa más hermoso de este amor Es el barrio de este amor Es el barrio que me diste Cuando fue tu primera vez La chinita de los ojos café Amor de nosotros sabroso Hoy yo te quiero con todo y todo mi corazón Y es por eso que yo te quiero con todo mi corazón De canal el flaco mal Porque tú eres la más linda Ya empezó a sacar las memorias de Tacubaya Son de las que venden el guineo Estas madres son como los pollitos de colores Se les compone la primera tocada Vamos a bailar los discos Y si un día el destino Me aleja de tu lado Y si un día el destino Ya no se acompaña Ya no se acompaña Ya no se acompaña Recuerda siempre vida mía Aquí te llevo Aquí te llevo a ti en mi ser Porque tú eres El canal de famoso Rodrigo Es el paso de este amor Porque tú eres la más linda Lo más hermoso de este amor Agoniza y hace voz Agoniza y hace voz El sonido de moda Sonido tumbado Así claro que sí Esta bonita grabación Que le estamos dedicando muy especial A la gente que bueno Pues ya nos dicen Del honor de acompañarnos Hoy estamos claro que sí Con toda la banda bonita Del olivar del condo Serán como una inspección A las cámaras de la Máser TV Que ya Bueno pues están grabando Este bonito evento A partir del día de mañana Estarán disfrutando Estas grabaciones Allá Lo que es en el YouTube Con la Máser TV A la gente que no está suscrito Pues bueno Se puede suscribir ahí Con mi canal El famoso Lencho La banda de la Máser TV Que ya nos está acompañando Bonito fondo musical La música sabrosa del Perú Que bueno pues hoy Le estamos dedicando A toda la gente bonita Que ya Se está dando cita Bienvenidos Hace contra mi canal El ingeniero Pelos Ya gozando Una vez más Planea el ingeniero Pelos Ponerse hasta la madre Toda la gente bonita Del sonido Tumbó La gente bonita Del sonido Fandango Vamos con más música Porque el tiempo Bueno pues se va Bastante rápido Y tenemos bastante música Por parte de conducta De nuestros amigos Sonideros Que bueno Nos están acompañando Que vamos a empezar Al famoso Sin cejas Ya presente En esta noche especial Que a lo que sí Toda la gente Que ya Se está dando cita Vamos a gozar La música sabrosa Un guacón sabroso Para que la gente Comience a bailar sabroso Para que se lo goce Me ganan el famoso Maelo Y la banda Del club Pompoleo Vamos a empezar Las caras de la ropa Sabrosa Tema que nos dice Vamos a gozar La regla Del guacón Guaguina me trajo Oh, vanillé Oh, vanillé Guaguina me trajo Oh, vanillé Me trajo un loro ¿De qué? Y allá de oriente El canal El canal El canal viejito Piruleyo Ya gozando esa noche La regla Rumbera Vamos a irse Que es sabor Ahí viene Sabroso Con, con, con Allá en la tumba Mambo Mambo Con, con, con Allá en la tumba Mambo Bueno, camarón Así la goza El famoso Maelo Y el club 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 Ya nos acompaña Chiquitos Caribe ¡Eh, vanillé Guaguina me trajo El canal El famoso Vampiro El famoso Vampiro Los humos Fuertes Grande Echale Fantasmo Y allá de oriente Que dice Los rescatadores Como dice Como dice La reina del Coahuancó Vamos a gozar Sí señor Con, con Allá en la tumba Mambo Con, con, con Allá en la tumba Mambo ¡Cuido! Ya gozando el cocón La banda deja la alpita La bella Como dice Que es sabor Con, con, con Allá en la tumba Mambo Con, con, con Allá en la tumba Mambo Ya presenta Con, 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 con Allá en la tumba Mambo Dame campada con tumba En ese sabor Con, con, con Allá en la tumba Mambo Con, con, con Allá en la tumba Mambo Ya la venta de azules Y micheloras Me extraña Aquí en la tumba Aquí en la tumba Aquí en la tumba Mambo Ahí viene el sabor Afina rumberito Afina tu bongo 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 Organizaciones unidas Puerta Grand City Esos tubos y dos HB Afina rumberito Afina tu bongo La bata de sonido Ponce ¿Qué sabor, qué sabor? Afina tu bongo Organización panques El famoso frijol Panquecito La panquecita Hay una especial Para mi gente del Perú El barrio que nunca duerme Organización panques Ya presenta Es bailar de gozando Venga a un vuelo del monte A gozando Vamos dice competición Ayer en la tumba Mambo ¿Qué sabor? Ayer en la tumba Yo me llevo mi campo Com, 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 com Ayer en la tumba Ya gozando Erika Esta noche con la base de producción El sonido de la destrucción Malanga, 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 malanga Malanga Bastante escueras, bastante sabor Com, 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 com Ayer en la tumba Ya presenta Ya presenta el famoso Wes Y los rumberos de la psicotisa Afina rumberito Afina tu bongo Es el Robert Jr. En los cueros Y en los cueros Afinaron El flatil tombo Afinato bongo La banda de serido tombo La música sabrosa De Santo Domingo Afina tu bongo Afinato bongo Afinato bongo Hoy se tomó su juguito Agodice, ¿sabón? Agodice, ¿sabón? Venga, un vuelo del monte Agofando como el... Con, 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 ahí en la tumba La banda de sonido, son y rumba Yo me llevo mi tambor Con, 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 ahí en la tumba Que patata está gozando Que malanga bailo Con, 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 ahí en la tumba La presenta los gufis Con, 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 ahí en la tumba Y la banda de Tetel Pancini Se o Ya presente la chica Tupsi Ya nos acompaña bastante gente de la zona poniente Un curso enorme que ya la gente se esté dando cita en este bonito geodrama Entonces estamos trabajando en las tres melodías Por cada equipo del sonido Hoy agradeciendo muy en especial a mi carnal El famoso Eric Alván La banda de sonido Tumopor Vamos a hacer una invitación de venir a hacer música en esta bonita posada Agradeciendo muy en especial la antemana Para las atenciones y las facilidades de instalarnos en su equipo de audio en esta noche súper especial Bueno pues estamos gozando, disfrutando música para toda la gente, el público que ya se está dando cita esta noche Vamos a informar de los siguientes switches Bueno, el próximo miércoles 22 estaremos en los rumbos de Valle de Charco con la gente de Sonido Pesadilla La gente de Sonido Destroyer, allá estaremos haciendo la música el día miércoles El próximo día jueves nos encontramos en Tlaxcalita, La Bella, Barrio de Nativitas Con la presencia de mi compadre Juanito Morales, la gente de Sonido, Disco Móvil, Nueva York El próximo 25 nos vemos por los rumbos de Toluquita, La Bella, allá entrenando del Valle Con toda la gente bonita de allá de Toluquita, La Bella Ahora rápidamente estamos ya haciendo música rápidamente Para saber más especial a la madrina Tulia, allá nos acompaña la banda de los HB Ya presentes, donde estaremos con ellos próximamente Con toda la producción completa, celebrando el volumen 2 de la organización de los HB Allá nos estaremos viendo con ellos Ahora rápidamente uno de los clásicos de la Sansa Porque bueno pues hoy estamos en la temporada de frío, estamos en la temporada de diciembre Y se lo voy a dedicar muy especial a mi canal El Famoso Lencho Y la banda de la base en producción Eso va para que se lo goce la famosa Julia en ese bonito programa Estamos apenas gozando y disfrutando El segundo segmento musical Vamos a gozar salsa sabrosa Se llama frío en mí Dedíquese a la Fuerza Arbizu Y gente del barrio de la Guida Mi canal El Famoso Zogwe Te llevaste todo Todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste Estas son las que le gustan a los tubos Y la banda de Puerto Grande Echale pa' mi canal el vampiro Dedícaselo para el bombi El sonido tumbao El sonido que le toca al amor Si ayer Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir El canal de Quinto Piluleño El canal de Quinto Piluleño Y su esposo ya presente Es el Robert Junior Carutillo la presa Y Jalalpita la bella ya presente Como dice, como dice Se llama frío en mí Y nada más frío Ya viene el sonido tumbao Esto es pa' que se lo goce mi gente Los rumberos de la psicopisa Dedícaselo a la chica Tupsi Pop Ya presente La madrina Tulia La banda de Puerto Grande No puedo vivir Qué deseo de besarte Que mis besos estrellarte Tú me atormentas Y ahora no puedo olvidarte Frío y nada más En soledad Así como las micheladas Que están veniendo aquí en cabina Frío y siento el día al mar No puedo vivir Frío Me envuelve Hasta pensé que me dupliqué Robas calor y alegría Mi ser Que ya no voy Ahora cuando agarre el doblete No hay nada más La soledad Sonido guineo Sonido guineo Frío y asiento en mi alma No puedo vivir Ya presente El club Cali 6-4 Ya bailando y gozando Ya presente Cali 6-4 Cali 6-4 Ya presente Vamos a gozando La fase production Los dicen Nos dice Nos dice frío en mí Ya gozando Brapity Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Frío y nada más No puedo vivir No puedo vivir Organización Panques Toda mi gente del Perú ya presente Toda la casa del sonidero Ayer en el observatorio Ayer en el observatorio Ayer en el observatorio El canal del Cocón Ya presente El famoso Ray El Amore La gente del sonido Sol y rumba Mi canal El famoso Adrián Nos dice frío en mí El sonido que sea de moda Y nunca pasará de moda Mi canal elérico al bar El sonido tumbao ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Ega la salsa bonita! Ese es Sinaloense Siempre con la base producción El sonido la destrucción El sonido la destrucción El sonido la destrucción ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor? Te quiero, te extraño Solo es sin ti Manecita rumbera La banda de los humos Ahí Extraño tus besos y de ellos me siento La gente del sonido el inmortal Ya bailando y gozando Ya se va Y no Se fue el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Porque el sol era Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Ojo Se fue el aroma de tu piel Y nada más Ojo Se fue el aroma de tu piel Gracias.